Estamos en el frente al edificio de la Escuela Normal de Calle Bolívar con Lorena Collio. Bueno, Lorena, la Escuela Normal que sigue siendo noticia porque obviamente luego de la suspensión de actividades presenciales aquí todavía no han tenido una respuesta y ustedes definieron dar clases en la vía pública. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Sí, la semana pasada tuvimos, estamos, hace tres semanas estamos trabajando en la virtualidad. La semana pasada, gracias a las gestiones de nuestros directivos y, bueno, la generosidad de los directivos de la Escuela ENET, estamos trabajando en la ENET. Esta semana por un evento que hay hoy y mañana jueves, en la ENET, nosotros volvíamos a la virtualidad. Entonces, en los salones de clases, mis estudiantes y nosotros pensábamos que es necesario, es imperioso, trabajar en un lugar, ¿no es cierto? O sea, queremos la presencialidad, queremos un edificio habitado, queremos compartir ideas, pensamientos, sensaciones. Está más que claro que la educación la hacemos los docentes y los estudiantes, pero necesitamos un espacio físico para encontrarnos. Entonces, entre bromas, decíamos, bueno, vamos a hacer una clase en su casa, profe, me decían, en la plaza. Y entonces, conversando con la secretaria académica, surge esta idea de hacer un proyecto que se llama Una clase a cielo abierto y, justamente, venir a dar clases, que es nosotros lo que queremos, los docentes queremos dar clases en nuestra institución y los estudiantes quieren recibir clases. Mirá que tenemos, contamos, casi toda la escuela vino, es una convocatoria, digamos, abierta y contamos con la presencia de todos nuestros estudiantes y nuestros docentes acompañando. O sea, que está más que claro que queremos dar clases, trabajar, encontrarnos, vernos, poder reflexionar sobre educación en un espacio físico que es la escuela. Así que, lo que estamos haciendo es desarrollar una clase con las partes que lleva una clase, con un inicio, con un desarrollo, con un cierre. Y el tema que estamos trabajando es la planificación. Lo lleva adelante todo el equipo de profesores de práctica, como para apuntalar, porque la práctica en los profesorados es una materia que articula y vertebra toda la actividad de la institución. Entonces, nos parecía como sumamente necesario, imperioso, que se trabaje desde las prácticas. Así que, estamos todos los profes de práctica con los estudiantes, haciendo lo que nos gusta, dando clases y con muchas ganas de volver a nuestro instituto, así que a nuestra escuela, a nuestro lugar. Así que, bueno, estamos haciendo eso. Lorena, cuando se enteraron que volvían a la virtualidad, que fue un paso que en su momento se hizo y que uno se había adaptado, le habrán dicho, bueno, otra vez a volver a este sistema. ¿Cómo lo tomaron los chicos? Sucede que, digamos, yo pienso y creo que no estamos preparados. Si bien la virtualidad habilitó, perdón, la pandemia habilitó la virtualidad, es una cosa excepcional, ¿no es cierto? Nuestro instituto es presencial. Nosotros damos clases presenciales. A nosotros como profes nos preocupa muchísimo porque la virtualidad lo que hace es desgranar nuestra matrícula. O sea, nos vamos quedando sin estudiantes. Entonces, pensar, por supuesto que tenemos plataforma para trabajar virtual. Digo, los docentes nos vamos como ayornando al trabajo virtual porque sabemos qué es lo que se viene. Pero volvemos a esto, ¿no? Muchos autores y pedagogos, no nos voy a aburrir con eso, pero hablamos de generar vínculos en la presencialidad porque lo necesitamos. Encontrarnos con un otro, compartir en el espacio escuela sensaciones, emociones. Resalto esto porque el espacio de la escuela brinda cosas distintas a las que yo pueda hacer en el cotidiano. Yo, en la escuela, se habilitan otros lenguajes. Uno se encuentra con cosas que no te las encontrás todos los días. Dejas de ser por un momento, por un tiempo, que es el que pasas en la escuela, deja de ser padre, madre, hijo, hija, y pasas a pertenecer a un grupo y a mirarte con un grupo de personas que reflexionan sobre educación. Es distinto. Exactamente. Por último, te pregunto, ¿estuvieron con el presidente del Consejo, Martín Müller, y hicieron entrega de una carta? Exactamente. Hoy a la mañana nos acercamos a la ENET y entregamos un pedido al presidente del Consejo para que nos ayude a volver a nuestra escuela.